Si viene, viene el peregrino, mi domio, te lo voy a ver si se para un momentito, espérate un momentito ahí. Dime, mi domio, ¿de dónde viene ahora? Bueno, vengo de Santiago a la mano de Dios, voy a terminar en Bayaguana, a la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ya después de estar reunido con unos cuantos sacerdotes, como el sacerdote Acona de Santiago, Isaurio, donde estuvimos reunidos en puertas privadas y después lo que hablamos fue lanzado a los medios de comunicaciones. Ya que Dios vuelve y manda otros mensajes más grandiosos y milagrosos a la tierra del mundo. Aún Dios me había mandado a que le dijera a las iglesias que el camino de él era derecho y que prepararan su venida, que recordaran que a la izquierda solamente le esperaba el infierno. Y que después del 14 de febrero del 2023, la tierra va a acabezar el peor castigo de parte de él después que la tierra ha sido fundada. Nunca ha pasado nada igual como lo que viene al camino, a la mano de Dios. Eso es lo que me ha llevado a reunirme con los sacerdotes. Como Dios me hubiera dado dirección, que buscar ese sacerdote llamado Acona, yo no lo conocía. Y ese sacerdote llamado Saurio, donde estuve también en conjunto de lo que fue el Padre Echelo, y estuvimos hablando de ese gran mensaje que Dios manda. ¿Y cuándo tú saliste ya de donde saliste? De Santiago, el jueves. Salí en la madrugada. Caminando a pie así mismo. Ya por medio de la comunicación está que el martes yo estaré en Valleguana, y si Dios quiere, el martes estaré. Porque hoy voy a quedar en el kilómetro 28, y ya pasado mañana a la mano de Dios, yo estaré en Valleguana. ¿Y qué tal dice al nuevo presidente de ahora? Bueno, al nuevo presidente lo que le quiero decir es que debe de preparar el país lo más que pueda para esa fecha. Que le estoy señalando, 2023 después de febrero, porque puede venir, va a venir un castillo de lo más persevere a la tierra. Muchas hambrunas también habrá muy pronto. Con lo cual el presidente que se ocupe en preparar su país, porque él es el primer mandatario para preparar el país sobre cualquier desacuerdo que venga como lo ha de venir. ¿Cuándo tú comenzaste esta? Bueno, yo comencé fue el pasado sábado hacia Santiago, y ahora ya vengo bajando desde el jueves, después de estar reunido con los sacerdotes de Santiago. Y tú a Valleguana, a Valleguana, el martes, si Dios lo permite. Y quiero que cumplí, lo que llevo es un mensaje de Dios. El mensaje que llevo es un mensaje que Dios manda, el mensaje más grandioso del mundo que Dios ha mandado ahora. Recuerden que en el 2019 yo le proclamaba lo que iba a cruzar, pero si ustedes no lo creían, porque nosotros andamos buscando que los mensajeros de Dios dan en la alta. Y tú escoges a quien él quiera para su mensaje. Y desde mucho tiempo yo me he cogido para llevar mensaje a Israel, para llevar mensaje por el país, sin ser beneficioso para mí, sino beneficioso para la humanidad. Entonces dice que en el 2019 se tiene que haber un castigo el más perseverante después de febrero. El castigo el más perseverante que va a atravesar la tierra, Dios se lo envía a decir. Él fue en el 14 de febrero. ¿De qué año? El gran castigo de ahora del 2023. ¿Y un llamado especial que tú le hagas al presidente actual? Un llamado especial debe de preparar su país. Recuerde que si no, no espera buena cosa. Como ustedes pueden ver, tenemos muchos desacuerdos en la tierra del mundo. Miren esa guerra. Esa guerra puede traer un estallido de mucha hambre, de mucha calamidad. Y el presidente tiene que preparar a nuestros territorios dominicanos para que su humanidad no les parezca, que es comida ni de España. ¿Cómo quieren ir a ver la Bálleguana? El malta, si yo lo permiten. ¿Usted tiene tiempo en la españahuana? Bueno, estaré reunido allí con... Ya me están esperando, en Bálleguana me esperan ya, porque ya estamos en comunicación. Estaré reunido con los sacerdotes, como dijo, tú me reunirás en la tierra. ¿Cuántos años que tú tienes? Dígame, ¿cuántos años que tú tienes? 57 años.